Hola niñas, soy Artichegledy. Hoy les voy a leer un libro que se llama ¿Qué día es hoy? Por Alex Moran, ilustrado por Daniel Morton. Gigi estaba contenta. Hoy es mi gran día. Gigi es una pequeña hormiga. Gigi vio a Ana. Ana es una mariquita. Gigi le preguntó a Ana ¿Qué día es hoy? Ana respondió, hoy es lunes. Gigi se puso triste. A Ana se le olvidó mi gran día, dijo Gigi. Gigi vio a Tomás. Tomás es una oruga. Y le preguntó, ¿Qué día es hoy? Tomás respondió, es lunes. Ana y Tomás se olvidaron que hoy es mi gran día, dijo Gigi. Gigi estaba muy triste. Mis amigos se olvidaron, dijo. Es mi cumpleaños y se les olvidó, dijo Gigi. ¡No se nos olvidó! ¡Feliz cumpleaños, Gigi! ¡Gracias! dijo Gigi. ¡Qué gran sorpresa! Tomás y Ana le dieron la sorpresa a Gigi. ¡Bonita sorpresa! Eso es todo por hoy, niños. Espero que les haya gustado. ¡Adiós! ¡Gracias!